Deja fluir tu poder Esencial, detérdate, deja tu miedo atrás Somos uno, un solo grito, imposible de callar La esperanza va a sobrevivir Si no la dejas morir en esta mediocridad Sé que algo está a punto de estallar No soy tan fuerte para hacerme caer En este juego no voy a perder Tu voz, mi voz se van a escuchar Cuando no quede nada más en pie A punto de estallar A punto de estallar Cuando no quede nada más allá de pie En este juego no voy a perder A punto de estallar Generación que quiere empezar Generación A punto de estallar OI 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 Gracias por ver el video